Mau, los podcasts me ayudaron mucho. Me alegro mucho, hermano. Si estás escuchando nuestros podcasts, es la pieza más auténtica y más honesta en donde puedo compartirte un poquito de la filosofada que hacemos por acá. Entonces, si todavía no conoces el podcast, te invito ya mismo a ir a Spotify, iTunes, lo que tú utilices. Y ahí buscas Matías Laca y te va a aparecer. O se llama Hombres Altamente Atractivos. También te aparece con ese nombre. Bueno, bienvenidos al podcast. Desde Guadalajara, desde Argentina, dicen por ahí. ¿Desde dónde más se están conectando? De saludos de España. Qué buena la gente de España por ahí. Excelente. Entonces, estamos a punto de comenzar. Vamos a estar trabajando algunas ideas sobre el tema de la energía masculina. Y principalmente, hermano, lo que quiero apoyarte es a que conectes con tu masculinidad. Y te explico por qué. Fíjense que el otro día estaba en un entrenamiento con un buen amigo, Aymar. Lo vamos a tener como invitado en el podcast en una o dos semanas. Va a salir. Ya hicimos la entrevista, pero se va a publicar en un par de semanas. Y una de las cosas que él decía es que de lo más importante que tiene que tener un proyecto es tener bien identificada su causa. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y me quiero tomar unos minutitos para charlar esto contigo porque me parece notable, me parece muy importante que entiendas qué es lo que verdaderamente estamos haciendo acá. ¿Por qué hay un montón de gente conectada acá? No sé, me imagino que ya deben haber como 400, 500 personas entre todas las plataformas. ¿Por qué estamos conectados acá y le estamos ganando a Pornhub, le estamos ganando a Netflix, le estamos ganando a estar tomando una cerveza y perdiendo el tiempo, le estamos ganando a estar en videojuegos, etcétera? ¿Por qué hay hombres conectados acá en este momento queriendo trabajarse? ¿Y por qué es importante que lo sigamos haciendo? ¿Y por qué sería importante que tú también te animes a invitar a tus amigos, a tus hermanos, a la gente cercana tuya que de repente se pueda acercar a esta comunidad? Y por ahí en el taller, en el entrenamiento en el que estaban, nos preguntaban, che, ¿pero qué onda? O sea, ¿por qué es importante lo que haces? Y ahí yo me fui, literalmente me abstraje un rato y me puse realmente a maquinar este punto. Y yo me pregunté, Matías, pero, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué es importante para ti el hecho de estar comunicándote con otros hermanos de todo el mundo y compartiendo algunas ideas? Y ahí me pregunté, si yo tuviese, por ejemplo, todo el dinero del mundo, todas las facilidades del mundo, toda la libertad del mundo, ¿seguiría haciendo esto? ¿Seguiría compartiendo estas ideas o no? Y la respuesta es que sí, las seguiría compartiendo. Entonces, ¿por qué lo haría? Y lo cierto es que para mí es extremadamente importante que los hombres nos hagamos cargo de nuestra masculinidad y que los hombres nos sientamos orgullosos de ser hombres. Lo que estoy viendo todo el tiempo es una crítica constante hacia los hombres. No, que está mal, que prácticamente tener un par de huevos está mal. Y ahora tenemos que ocultar nuestros huevos y ponernos todos tímidos y ponernos todos betas y ponernos todos inseguros y ponernos todos a merced del resto y ser tímidos, introvertidos, no ser agresivos, no ser violentos o lo que verga sea. Y cuidado, quizás esa línea se está trazando demasiado lejos y quizá pueda ser incluso contraproducente. Por eso estamos nucleando como toda la causa de nuestro proyecto en hashtags como este, como el de con un par de huevos, porque lo que queremos subcomunicar es que está perfecto ser hombres y que los hombres no somos malos por ser hombres y que la energía masculina no es mala, la energía masculina no es violenta, la energía masculina no es de agredir la libertad del otro, sino que la energía masculina es más bien de hacerse cargo de su propia vida y de recorrer todo el espectro de su libertad, teniendo en cuenta el no trascender la libertad de otra persona o el no afectar a otra persona. Y eso es lo más importante. El tema es que estoy viendo tanta gente con miedo a ser hombre, tanta gente que no se siente orgullosa de ser hombre, tanta gente que está limitando su masculinidad y tratando de conectarse mucho más hacia su energía femenina. Que cuidado, no está mal tener energía femenina si está bien integrada, pero se están olvidando de su energía masculina. Se están olvidando de que tienen un par de huevos y de que es muy útil como hombre saber usarlos. Y eso cambia todas las reglas de juego. Entonces, yo siento que aún teniendo todo el dinero del mundo o aún teniendo todo el tiempo la libertad del mundo, yo seguiría compartiendo este mensaje porque para mí es importante que los hombres nos hagamos cargo de nuestra masculinidad, de nuestra energía, de el regalo que somos para el planeta, de que no existe esa mamada de la masculinidad tóxica, de repente pueden haber individuos tóxicos, pueden haber personas que realmente sean malvadas. Sí, es correcto. Pueden haber seres humanos malvados, pero no tiene relación con que sean hombres o con que sean mujeres. Y gran parte de esto quedó demostrado con el último caso que se hizo muy viral en todas las redes sobre lo que pasó con Johnny Depp y con Amber Heard, en donde por primera vez se entendió que los hombres no son malos por el hecho de ser hombres. Nosotros no somos la encarnación de la maldad. Existen individuos que son una basura, pero hay hombres y hay mujeres y existen otros individuos que realmente son de bien y que quieren aportar un granito de arena al mundo y que quieren conectar y ser un regalo para la humanidad toda y para la experiencia en general. Y para mí eso es lo que hay que desatar. Eso es justamente lo que nos va a permitir evolucionar y trascender como sociedad. Es hacernos cargo cada uno, los hombres, las mujeres, de nuestra energía y del regalo que vinimos a dar al mundo y por eso para nosotros es una causa bien noble, bien linda, el hecho de apoyar a los hombres a que conecten con su masculinidad. Y eso es lo que venimos a hacer acá. Apoyar a los hombres a entender que su masculinidad está bien, que su energía masculina está bien, que ese sentimiento a veces de agresividad o de violencia está bien. Hay que saber canalizarlo. Vos como hombre tenés que ser un monstruo, pero un monstruo bajo control. Y eso no lo digo yo, lo dice un tal Jordan Peterson. Y si no lo conoces, te recomiendo ya mismo ir a averiguar quién es. Entonces, hermano, cuando vos entiendas que tu energía masculina tiene este potencial, tiene esta fuerza, tiene este empuje, tiene este agarre, tiene esta capacidad de crear y de generar cosas ahí afuera. Si no, mira, ¿qué te parece que son estos edificios? Estamos acá en una torre de 35 pisos. ¿Quién te parece que construye esas torres? ¿Quién te parece que se asegura de que exista luz todas las noches en la vía pública? ¿Quién te parece que es el responsable de que se construyan las grandes ciudades? Es la energía masculina. Son hombres y son mujeres, pero si los llevamos a un plano energético, es la energía masculina que es direccional, que es ejecutiva, que es de explorar lo desconocido, que es de tratar de llevarnos a un nuevo nivel, a un nuevo estándar. Y todo esto que tenemos es gracias a la energía masculina bien integrada de vuelta. A mí se me hace muy gracioso ver cómo muchas veces las feministas critican a los hombres desde su puto iPhone. ¿Quién te pensás que lo hizo? ¿No encontrás la mayor de las incongruencias ahí? En fin, no me quiero meter en ese tema quizás más polémico, pero sí quiero que entiendas que esa es nuestra causa como empresa. Nosotros estamos 100% abocados a apoyar a los hombres de todo el mundo a aprender a integrar su masculinidad y a sentirse orgullosos de ser hombres. Y a que se les quite de la cabeza eso de que parece que los hombres por el simple hecho de ser hombres fuéramos malvados. No lo somos. ¿Somos personas que tienen una energía de agresividad? Sí. ¿Somos personas que tienen una energía de violencia? Sí. ¿Somos unas personas que tienen energía de descubrimiento, de exploración? Sí. ¿De meterse en lo desconocido? Sí. ¿De trascender los límites? Sí. Pero eso bien integrado, ese monstruo bajo control, es extremadamente productivo. ¿Y es lo mejor que le puede pasar a una mujer? De hecho, es lo mejor que le puede pasar a una mujer el relacionarse con un hombre que está bien integrado con su energía masculina. ¿OK? Y la energía masculina no es malvada per se. Eso es lo que queremos subcomunicar. Eso es lo que queremos transmitir. El hombre no es malvado per se. Y la mujer no es buena per se. Ya lo vimos con Amber Heard. La llevaron a dar conferencias de todo tipo en el índole feminista o de ese movimiento. Y nos dimos cuenta de que, en realidad, la sociedad del monstruo en la relación era ella y la persona más manipuladora y engañosa y traicionera era ella. Y casi le arruina por completo la carrera a un hombre por el simple hecho de que la sociedad empezó a interpretar de que las mujeres son buenas por el simple hecho de ser mujeres y los hombres son malos por el simple hecho de ser hombres. Entonces, con eso es con lo que nosotros queremos romper. Queremos que entiendan que existen seres humanos muy nobles, que existen seres humanos realmente muy dañinos para la sociedad toda. Pero que eso no tiene que ver con si son hombres o son mujeres. Inciden otro montón de factores. ¿OK? Entonces, los hombres tenemos que aprender a integrarnos con nuestra masculinidad y entender que explotar esa área nos puede permitir convertirnos en personas muchísimo más impactantes a nivel personal, a nivel de tu círculo cercano y a nivel de la sociedad. Y si nosotros todos, nosotros hermanos, nos unimos en esto, vamos a permitir que este mensaje sea más amplio. Bueno, ojalá, de vuelta, esto va mucho más allá de Matías, va mucho más allá del equipo que tenemos acá, va mucho más allá de la seducción, va mucho más allá de todo. Es recuperar la confianza en la masculinidad. Eso es como lo que estamos intentando hacer con nuestro proyecto. Y si el día de mañana nosotros ya no necesitamos trabajar, entre comillas, que medio que no lo necesitamos, pero si ya no necesitamos ni hacer eventos, ni vender nada, ni nada por el estilo, vamos a seguir con la causa. Y vamos a seguir apoyando a los hombres en este sentido. Y esa es mi promesa personal para contigo, hermano, que lo vamos a mantener. Y le iremos dando vueltas a la situación en el sentido de iremos encontrando distintos formatos, distintas formas de hacer esto. Ahora vamos a hacer una conferencia presencial el 12 de agosto en Ciudad de México. Si te llega a interesar esto, nos tenés que mandar un mensajito ahí por Instagram, que diga Conferencia Ciudad de México, mensaje por inbox. Y ahí te vamos a dar la información. Pero vamos a encontrar distintos mecanismos para lograr compartir este mensaje. Y de corazón, hermano, si vos sentís que es un mensaje digno de escuchar, sí sería de muchísima importancia que te animaras a compartirlo con tus amigos, con tus hermanos, con tu círculo cercano, con aquellos hombres que sentís que verdaderamente están dispuestos a trabajar estas áreas de sí mismo y que pueden ser un aporte a la causa que de vuelta es muchísimo más grande que yo o que nuestro equipo o que tú. Es a nivel global, si se quiere, es para la sociedad toda. Que nosotros seamos capaces de conectar con nuestra masculinidad y que con un par de huevos salgamos allá afuera a crear cosas y a comernos el mundo porque esa es la energía masculina. Y gracias a eso es que estamos acá en un piso 32 parados. Gracias a esa energía masculina. ¿OK? Entonces, dicho toda esta pelorata, vamos a empezar a hablar sobre justamente cómo integrar la masculinidad y acá hay un pequeño diagrama que quise hacer para explicarte. Espero que se vea bien. Si no se ve bien, yo me voy a encargar de leerlo para que lo puedan ver. Es más, creo que si yo levanto esto, brilla menos. En teoría ahí se ve mejor. ¿Es correcto? OK. Coméntenme por ahí en Instagram, YouTube, los tengo acá en la pantalla de retorno. Coméntenme si se ve bien, si se llega a leer. Sería importante para mí saber eso. Y si no, podemos encontrar la manera de irlo traduciendo por ahí. ¿OK? Excelente. Entonces, vamos a ir hablando de cuatro puntos que nos permiten desarrollar nuestra masculinidad aplicada a las relaciones. Es muy fácil para los hombres integrar nuestra energía masculina en determinadas áreas, como por ejemplo en el trabajo, en el área profesional o empresarial. Si vos estás en un trabajo o si sos un profesional o si sos un empresario, tu energía masculina en ese lugar es muy fácil de integrar porque básicamente todo el aparato está diseñado para premiar el hecho de conectar con esa energía masculina. Y así es como las personas consiguen ascensos, así es como las personas hacen que las empresas funcionen, así es como las personas hacen que los proyectos realmente salgan a flote. Es muy nítido esa productividad que tiene que tener un ser humano en ese tipo de ambientes. Por eso las mujeres, si ustedes se fijan, las mujeres que son exitosas en el mundo empresarial, lo hacen a través de qué? A través de integrar su energía masculina, porque es la que sirve ahí. Integran su energía masculina, integran la capacidad de ir hacia adelante, de descubrir nuevos territorios, de ser proactiva, de generar soluciones, de asegurar resultados. Y como integran toda esa energía masculina, empiezan a subir en las jerarquías de empresarios o en las jerarquías corporativas por el hecho de que eso es exactamente lo que funciona. Eso es lo que permite que se construyan las ciudades. Entonces, partiendo de esa base, es muy probable, hermano, que vos sepas cómo manifestar tu energía masculina en dónde? En el trabajo. ¿Ok? Y me gustaría que me comentes por ahí de qué forma vos sentís que manifestas tu energía masculina en el trabajo. ¿Qué cosas haces o de qué forma te comportás en el área profesional o empresarial que podrían ser consideradas como una buena integración de tu energía masculina? Para la gente de TikTok, les comento, si van a Instagram, soy Matías Laca, es el mismo usuario, van a disfrutar de este vivo con muy buen audio, porque tenemos un micrófono bien integrado en Instagram que lamentablemente no lo podemos tener en TikTok. Entonces, si te interesa ver la conferencia con mejor calidad, sobre todo de audio, andate para Instagram que también estamos en vivo ahí y te va a permitir disfrutarlo con un audio de muy buena calidad. ¿Ok? Entonces, vamos a bajar a tierra esto, vamos a bajar a tierra esto de cómo lo llevamos en el plano de la seducción o de conocer pareja. Miren, por acá nos comenta, estoy leyendo sus comentarios, por acá Martín nos comenta que toma decisiones, un hombre que toma decisiones efectivamente es alguien que tiene muy bien integrada su energía masculina. Por acá nos dice nuestro querido amigo Brian desde Colombia, dice, team leading my job es que él es un líder de equipo en su trabajo. Eso también es manifestar energía masculina. A ver, ¿qué más dicen por acá? Trato de vestirme bien y un buen perfume. El vestirte bien más que vestirte bien en sí, lo que subcomunica es que eso es una persona madura. El problema que tienen algunas personas es que se quedan en sus 12 años y se visten como si fueran personas de 12 años y eso subcomunica cierta inmadurez que no está justamente muy bien conectada. Te sirve por eso el hecho de vestirte bien. Por acá Ismael dice, siendo proactivo y siempre realizando propuestas y plantear solución a problemas. Los hombres estamos enfocados en soluciones. La energía masculina está enfocada en soluciones, en cómo resuelvo esto, cómo resuelvo aquello. ¿Qué más? Buena postura, ser congruente, dice Víctor por ahí. Gracias por todo el valor, dice Frank, a las órdenes hermano. Demostrar capacidad de liderazgo, dice Santi. Lenguaje corporal de confianza, dice Leonard. El caminar con seguridad cuenta. Sí, efectivamente, sí, Jesús. Yo me he visto bien en su perfume, pero no sé qué cosas me hacen masculino. Ayuda a ejemplos. Ahora vamos a estar trabajando un poquito con esto, Adriano. Así que tranquilo. Los hombres proponemos, dice David por acá. Efectivamente. Entonces, varias de las cosas que estuvieron comentando ahí están muy relacionadas, están muy relacionadas con este punto, con el punto del atrevimiento. Vamos a comenzar por acá. El hombre conectado con su energía masculina tiene capacidad de atrevimiento. ¿Qué significa tener capacidad de atrevimiento? Significa que soy un hombre que me atrevo a hacer algo que es desafiante para mí. Si no fuera desafiante, no me llevaría a atreverme a nada. Pero hay determinadas cosas que sí son desafiantes para mí como hombre, que me representan una incomodidad interna, me representan como un nudo en el estómago. Y el hecho de que nosotros los hombres seamos capaces de, aún con el nudo en el estómago, atrevernos a hacer aquello que nos proponemos, eso es tener un par de huevos. Eso es tener bien integrada la energía masculina. Atreverse básicamente es salir de tu zona de confort y enfrentarte a lo desconocido. Por eso por acá tenemos este pequeño diagrama. Si se fijan, lo que les estoy mostrando acá en el círculo interno, esto viene a ser la zona de confort. Esto viene a ser la zona de crecimiento. Y lo que está afuera de la línea puntuada, lo que está afuera de la línea puntuada, se conoce como la zona de pánico. Entonces, tenemos una zona de confort que son todas aquellas cosas que nosotros naturalmente estamos habituados a hacer. Por ejemplo, si vos estás habituado a decirle buen día todos los días a tu familia, eso está dentro de tu zona de confort. Pero, ¿qué pasa cuando salís a la calle? ¿Qué pasa cuando te cruzas al portero de tu edificio o te cruzas a una persona completamente desconocida? ¿Estás habituado a decirle buen día a esa persona, a desearle un buen día a esa persona? Y quizás sí, quizás no. Pero si eso resulta ser que no, ahí estaríamos hablando de algo que está fuera de tu zona de confort y que está dentro de tu zona de crecimiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué lo dividimos en tres zonas? ¿Por qué tenemos una zona de confort, una zona de crecimiento y una zona de pánico? Porque en la zona de confort lo que hay es estancamiento. En la zona de confort vos podés estar tal cual como estás hoy, mantenerte 50 años ahí y absolutamente nada va a cambiar. Por eso es importante que si vos entendés que cosas de tu vida requieren cambiar, lo primero que tiene que cambiar sos vos, con un par de huevos. Con un par de huevos tenés que hacerte cargo de tu situación, ver qué es lo que te gustaría explorar o descubrir y a partir de ahí hacer lo que sea necesario. Eso es energía masculina. Energía masculina es hacer lo que se requiera, hacer lo que sea necesario. Entonces, para eso tenemos que ser capaces de atrevernos, atrevernos a salir de nuestra zona de confort, conquistar territorio desconocido, pero con cierto criterio. ¿Por qué? Porque si nosotros nos planteamos una salida que sea demasiado fuera de nuestra zona de confort, si quisiéramos llegar acá de un salto, estaríamos en la zona de pánico y nos paralizaríamos y no haríamos absolutamente nada. Acá está el caso, coméntenme a ver quién les ha pasado, de que nunca han interactuado en su vida, nunca han salido a conocer a una chica en Daygame en su vida y de repente quieren hacerlo por primera vez y van y se quedan sin voz y se quedan paralizados y no saben qué hacer y no saben qué decir y generan un momento bastante incómodo también en ese sentido. Entonces, ¿cuánto les ha pasado esto? ¿Cuántos se han visto paralizados a la hora de intentar hablar con una chica en la calle? Coméntenme por acá, así los voy leyendo. Si les ha pasado eso, lo que significa es que intentaron salir tanto de su zona de confort, se quisieron ir tan lejos, que fue demasiado para ustedes. ¿OK? Y cuidado, hermano. You have to be willing to be a fool to become a monster. You have to, vos tenés que estar dispuesto a ser un tonto para convertirte en un maestro. Esto te tiene que conectar con tu humildad, ¿OK? Cuando existe un determinado desafío, hermano, que de repente al momento de intentar hacerlo, resulta que de verdad no podés, resulta que de verdad te quedas paralizado, te quedas hecho hielo, eso es un feedback que te da la realidad. Un feedback que es una retroalimentación. Todo en la vida es un feedback, ¿OK? Entonces, cuando vos intentas hacer algo, intentas atreverte a hacer algo y te das cuenta de que te quedabas paralizado y que no puedes concretar lo que dijiste que ibas a hacer o lo que te planteabas hacer, significa que entraste en la zona de pánico. Te fuiste demasiado lejos, ¿OK? Se hizo demasiado complejo para ti el realizar ese desafío. El atrevimiento estaba demasiado lejos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Lo que tenés que hacer es entender que el punto A donde estás y el punto B a donde querías llegar está demasiado lejos. Lo que tenemos que hacer es recortarlo y encontrar cuál es un punto medio entre el punto que a mí me gustaría llegar y donde me paralicé y el punto que sí lo podría conseguir. Cuando nosotros nos planteamos objetivos, es súper importante plantearte un objetivo que sea suficientemente ambicioso para que te saque de tu zona de confort, pero suficientemente realista como para que realmente existan posibilidades de que lo puedas conseguir si te esforzas un poco por hacerlo, ¿OK? Ese es el criterio que hay que tener para progresar en la vida. La idea no es tratar de hacer todo perfecto. Esto es enemigo de los perfeccionistas. Si vos estás escuchándome esto, hermano, y sos una persona perfeccionista, analítica, lo que te va a pasar es que como vas a saber que eso no lo vas a poder conseguir y no lo vas a poder hacer al 100, vas a preferir no hacerlo. Y ahí es donde entra la parálisis por análisis. Yo sé que hay muchos de ustedes, hermanos, que lamentablemente manejan más teoría sobre seducción de la que pueden llegar a manejar en la vida práctica. Y ese es un gran problema. Porque si vos seguís abrumándote con teoría, 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 y no bajás a la acción, no bajás a la práctica, los conceptos que estás aprendiendo, te genera cada vez más parálisis por análisis. Porque son demasiados factores que tenés que ir tomando en cuenta y que se hace imposible el hecho de realizarlos todos a la vez a la primera. Entonces, cuidado, hermanos, si vos sos perfeccionista, mucha atención a este punto. No todos ustedes lo son. Hay personas que son más action takers que toman acción quizás más desmedidamente, sería la forma de decirlo. Y al tomar acción desmedida tampoco consiguen resultados porque le falta un poquito de base. Le falta un poquito de saber exactamente cuál es el proceso que hay que seguir para lograr resultados. Es el opuesto al analítico. ¿OK? El analítico va a tener más pasos y más teoría de la necesaria. Y el que es más action taker va a tener más acción improvisada, pero con falta de conocimiento o con falta de proceso. ¿OK? Entonces, lo mejor que te puede pasar como analítico es hacerte a mí de un action taker. Lo mejor que te puede pasar como action taker es hacerte a mí de un analítico. Porque básicamente te enseña a integrar ambas energías para encontrar el punto justo de crecimiento. Dicho esto, hermano, al final de este video vamos a hacerte un obsequio. Vas a tener que mandar la palabra obsequio por Instagram. En mi cuenta de Instagram que es soymatiaslaca, ahí me mandas un DM, un mensaje directo. En los comentarios no sirve porque se pierde. Tiene que ser un mensaje directo con la palabra obsequio. Y te vamos a obsequiar algo que te va a permitir justamente encontrar la forma de atreverte de forma tal de que generes crecimiento y progreso. Así que, hermanos de Instagram, ahí al final me pueden mandar un mensaje con la palabra obsequio. Y les vamos a dar nuestro obsequio. La gente de TikTok va a tener que irse a Instagram y mandarnos un mensaje por ahí con la palabra obsequio. Y también van a recibir un obsequio de nuestra parte. Entonces, dicho esto, una vez que entendemos que nuestra energía masculina es atrevimiento, lo siguiente es entender que para llegar a la fase de descubrimiento, que es cuando efectivamente estoy ahí, cuando efectivamente me moví fuera de mi zona de confort, necesito generar muchísimo autogobierno. ¿Qué es el autogobierno? Lo que tenemos por acá. ¿Qué es el autogobierno? No, es la capacidad de gestionar mis emociones y mis conversaciones internas de forma tal de asegurar el resultado. Vamos de vuelta, anotátelos acá, papel y lápiz, si querés. Es la capacidad de gestionar mis emociones, de gestionar mis pensamientos para asegurar el resultado. ¿Por qué? Porque en el preciso momento en el cual yo quiera desarrollar una actividad nueva, imagínate que quiero acercarme a conocer una mujer en un centro comercial. Enseguida, en automático, se prenden un montón de pensamientos. Se prende un montón de pensamientos de, cuéntenme acá y los voy escribiendo, ¿qué pensamientos te vienen a la cabeza cuando vos ves a una mujer que te atrae, ves a una mujer que realmente te parece interesante y se te plantea la idea de acercarte a conocerla? ¿Qué empieza a pasar en automático por tu cabeza? Coméntenme por acá. Lo primero es, ah, me va a rechazar, me va a rechazar. Otra gente dice, está ocupada. Otra gente piensa, es demasiado raro. ¿Qué otro pensamiento se les viene en automático? Pienso que tiene miedo o que me va a denunciar. Que me va a denunciar. Este tema de que los hombres piensen que los van a denunciar por acercarse de una forma tranquila, relajada, auténtica, honesta, hablar con una mujer, es parte del problema de nuestra causa, de que los hombres entienden que está mal ser hombres. Entendemos que está mal el querer acercarnos a conocer a una mujer. Así es como funciona la sociedad. Si los hombres dejan de hacer esto, literal, lo que va a ocurrir es que nuestra especie se va a extinguir si lo llevamos a un extremo. Es como los hombres dejarían de conocer mujeres y las mujeres dejarían de conocer hombres y manéjense, ¿no? Y que sean todos bebés de probeta. Esa no es una buena solución para la especie. Tenemos que erradicar este tipo de pensamientos, ¿OK? Entonces, con todos los pensamientos por ahí me dicen, acá en Argentina sí puede pasar. No. Si vos entendés cómo subcomunicar que sos una persona de bien a la chica con la cual te querés acercar a conocer, es imposible que la chica se lo tome mal. Es imposible. Nosotros en nuestra mentoría tenemos un sistema con ocho pasos. Por cierto, si te interesa aprender este sistema, ahora te digo cómo. Tenemos un sistema con ocho pasos. El primero y el segundo están 100% abocados a que la persona con la cual vamos a hablar no nos tome ni como un acosador, ni como una persona agresiva o violenta o como alguien que le vaya a hacer daño, sino que los primeros dos pasos que nosotros enseñamos te permiten lograr que las mujeres, cuando te acerques a hablar con ellas, sientan una energía de bondad, si se quiere, o de nobleza o de honestidad. Que sientan que realmente ese hombre que se está acercando a conocerlas es porque de verdad la quiere conocer y que no tiene una agenda oculta, ¿OK? Entonces, si te interesa esto, al final del vivo me mandas la palabra ocho pasos. Para todos aquellos que les interese saber nuestro sistema para conocer, atraer, conectar con mujeres en tu día a día y mostrarte como un hombre atractivo, me tienen que mandar un mensaje con la palabra ocho pasos por Instagram. Ahí en soy Matías Laca. Y ahí los vamos a estar apoyando. Esto no es para cualquiera. Es para hombres que estén verdaderamente decididos a trabajar esta área porque es un trabajo personal interno y es un trabajo incómodo, te saca de tu zona de confort. Entonces, si vos tenés un par de huevos, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si no, quizás no sea para ti. ¿OK? Entonces, dicho esto, una vez que nos autogobernamos y combatimos todas estas creencias que nos salen en formato automático en la cabeza, que me pusieron varias por ahí, a partir de ahí llegamos a una zona de descubrimiento. En la zona de descubrimiento, lo que sucede es que generamos una experiencia de referencia nueva. ¿OK? Vamos a descubrir y vamos a tener una experiencia. El descubrimiento nos permite entender el terreno en el que navegamos. Es muy complejo hacer algo por primera vez, pero es realmente muy sencillo hacer algo por segunda, tercera y cuarta vez. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Es muy complejo a veces o muy difícil o muy, se requiere mucho esfuerzo, entre comillas, para hacer algo por primera vez. Pero cuando descubrís, digamos. Pero cuando vos ya descubriste y entendés el terreno que hay ahí, tu cerebro hace un mapa mental de lo que hay ahí, una vez que entendés que hay determinado terreno, es más fácil volver a ese punto. ¿OK? Entonces, por ejemplo, si vos llegas a un lugar y hay una piscina, una alberca, como le digan en tu país, la primera vez que vos te vas a meter a la alberca, estás con, verga, va a estar frío, la voy a pasar mal, no sé qué tan profundo sea, etcétera, etcétera, etcétera. Te tiraste una vez, la segunda vez que te vas a tirar, no representa ningún conflicto, no representa ningún desafío. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que, como ya descubriste, tu zona de confort se expandió. ¿OK? Tu zona de confort ahora es más grande. Esto es el crecimiento personal. Si ustedes quieren encontrar una definición de crecimiento personal, es esto, es ser capaz de expandir tu zona de confort tanto como sea posible. ¿Cómo se expande tu zona de confort? Atreviéndote a descubrir territorio desconocido o experiencias desconocidas. Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar una gran cantidad de experiencias de referencia. En las experiencias de referencia, lo que sucede es algo bien interesante. Los hombres, por lo general, no todos, pero la gran mayoría, tenemos un componente analítico que está bien interesante. Eso nos permite construir ciudades. Tenemos la capacidad de analizar lo que sucedió y tratar de saber por qué sucedió lo que sucedió. Siempre queremos hacer eso. ¿OK? Entonces, la experiencia de referencia, que son una sumatoria, son muchas experiencias de referencia, lo que te permiten es tener muy claro cuáles son los distintos escenarios posibles o cuál es el espectro con el que te puedes llegar a encontrar a la hora de desarrollar una actividad. Por ejemplo, imagínate, yo siempre les recomiendo una forma muy práctica de generar energía masculina es meterte en deportes de contacto, aprender a hacer boxeo, MMA, jiu-jitsu, lo que a vos te guste, karate, kickboxing, lo que se te antoje. Cuando vos estás en el ring, cuando a vos te ponen a hacer sparring, que básicamente es cuando te pones a pelear con otra persona, la primera vez es como verga, te cagan a vergazos, o sea, te cagan a trompadas y vos tenés que medio como que acomodarte ahí y aprender a recibir y aguantar golpes y si llegas a conectar un golpe, genial, pero no es lo que normalmente sucede la primera vez. Entonces, una vez que hago eso, ok, ya entendí más o menos qué puede pasar acá. La segunda vez que me subo, pasa algo parecido, distinto, pero parecido. Cuando yo me empiezo a subir al ring con varias personas distintas, me subí con menganito, fulanito, con el entrenador, con un amigo, con otro que vino de visita del gimnasio. Cuando yo me subo con varias personas distintas, genero un espectro, genero un espectro de experiencias de referencia. Este es este punto. Cuando yo tengo un espectro de experiencia de referencia, resulta que yo más o menos tengo un común denominador de lo que me puedo llegar a esperar en este tipo de situaciones. Y eso es bien interesante. Vamos a llevarlo a la seducción. Cuando yo estoy saliendo a conocer mujeres, imagínate que salgo a conocer mujeres, yo qué sé, en un centro comercial o en un parque o en el edificio o de repente en una discoteca o en un lugar bailable. Cuando empiezo a conocer varias mujeres en distintos escenarios, empiezo a crear un mapa general de experiencia de referencia en donde todas estas interacciones que yo tuve aportan a mi mapa general. Entonces, a partir de ahí yo tengo una comprensión de cuál es el espectro que puedo llegar a dominar, cuáles son los distintos tipos de cosas que pueden llegar a pasar, que la cantidad de variables con los seres humanos es infinita. Por eso yo nunca les recomiendo el tratar de predecir qué va a pasar con una chica cuando se acerquen a hablarle o ver qué es lo que puede llegar a contestar y cómo ustedes contestarían a eso. Eso es una completa pérdida de tiempo porque la cantidad de variables que existen con un ser humano son demasiadas y solamente vas a descubrir qué es lo que va a pasar una vez estés en la interacción, no antes. Entonces, cuando vos generas esta cantidad de experiencia de referencia, lo mejor que te podría pasar como hombre, hermano, es que vos te comprometieras contigo mismo. Es más, te doy el desafío, a ver si te animás, que vos te comprometieras contigo mismo a conocer una mujer al día. ¿Qué tan difícil puede ser conocer una mujer nueva al día y acercarte a ella de una forma genuina, auténtica, honesta, directa, de forma tal de que la persona pueda sentir tu esencia y a partir de ahí ver si quiere conocerte o no. Muchas de ellas no te van a querer conocer, otras sí, está todo dentro de las estadísticas. Pero si vos conocieras una mujer nueva por día, estaríamos hablando de 365 mujeres nuevas al año. Es un muy buen número, es un muy buen número. Si vos llegas a cumplir ese desafío, con 300 es más, con las primeras 100 mujeres que conozcas, ya vas a tener un espectro suficientemente nutrido como para entender más o menos cómo funcionan las mujeres. Ya, literal, ahí ya no hay mucho más que yo te pueda aportar. Si vos te generas esas 100 experiencias con mujeres, no hay mucho más que yo te pueda aportar. ¿Por qué? Porque en esas 100 experiencias vos ya vas a haber vivido tantas cosas distintas, tantos tipos de personalidades distintas, tantos tipos de situaciones distintas, que ya vas a tener un mapa y tu zona de confort ya va a estar bastante grande. Ya vas a tener una zona de confort bien interesante en donde entran un montón de experiencias a tu vida que no entran en la gran mayoría de seres humanos. ¿Por qué yo puedo vivir determinadas experiencias que de repente tú al día de hoy, quizás, no te conozco, pero quizás no puedas? Porque mi zona de confort me lo permite. Porque mi zona de confort está tan expandida que cosas que para ti serían quizás zona de pánico, para mí son zona de confort. ¿No? Y quizás cosas que para Danville serían son zona de confort, para mí serían zona de pánico. ¿OK? Y acá lo importante no es compararte con otras personas, sino compararte contigo mismo el día de ayer. Esa es la forma de asegurar tu crecimiento. Si vos te animás a compararte contigo mismo el día de ayer, ¿quieres llevarlo un tiempo más prolongado? Comparate contigo mismo hace dos años. Comparate contigo mismo hace un año. Si vos al día de hoy no tenés mejores habilidades sociales que hace un año, significa que no estás teniendo un buen año en esta materia, básicamente. Al igual que si vos al día de hoy o este año no estás generando más dinero que el año pasado, evidentemente no estás progresando en esa área. Si vos en lo que va del año no tenés un mejor estado físico que lo que tenías el año pasado, tampoco está funcionando esta área. Es un buen feedback compararte año con año en distintas áreas de tu vida, ¿OK? Entonces, dicho esto, acá viene algo bien interesante. Cuando nosotros generamos experiencia de referencia, vamos a tener la capacidad de análisis. Vamos a poder analizar en el común denominador qué fue lo que hice, qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó, qué es lo que siempre me funciona, qué es lo que nunca me funciona. Y puedo encontrar la mejor forma de ser mi mejor versión a la hora de conocer personas o a la hora de conectar con las mujeres. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque no siempre, de hecho, nosotros en nuestra mentoría, básicamente nuestro mayor desafío cuando tratamos de enseñarle a un hombre a convertirse en una persona altamente atractiva, nuestro mayor desafío es que esa persona, de cierta forma, no se convierta en una copia de Matías, sino que se convierta en lo que a él le funciona. Mi trabajo como mentor es conocerte, ver tu esencia, es como mirarte a través de los ojos y ver de qué forma vos podés desarrollar lo que mejor funcione para ti. Ese es el punto. Porque lo que mejor funciona para ti seguramente no sea lo que mejor funciona para mí. A mí me pueden funcionar determinadas cosas y a ti te pueden funcionar otras. Uno de los mentores con más experiencia que tenemos se llama Gio. Gio tiene 7 años de experiencia enseñando a cientos de hombres seducción. Es uno de nuestros mentores en la mentoría. Y él tiene un estilo súper distinto al mío. A mí se me hace infinitamente más divertido el de él, más gracioso, tiene otra energía. Es colombiano ya, eso cambia mucho las reglas de juego. Son distintas las personas de allá. Son más alegres, son más graciosas, son más joviales, etcétera. Y hay personas que conectan, hay alumnos nuestros que conectan mucho más con una versión como la de él. Hay personas que conectan mucho más con una versión con la mía. Hay personas que se van a un punto medio. Hay personas que encuentran una forma de seducir completamente distinta a lo que nosotros los distintos mentores le enseñamos y esa es la gracia, de que este proceso a ti te permite con la calibración, con la calibración te permite generar los ajustes que a ti te conectan con tu esencia, con tu energía masculina, con la parte más auténtica de tu personalidad. Que tu personalidad es muy rica, hermano. Tu personalidad es muy rica. El problema es que vos, por determinados juicios, no te animás a compartirla tan a flor de piel. Y a mí me, te entiendo porque a mí me costó muchísimo trabajo. Yo en el pasado no pudiera haber estado hablando acá para algunas personas o no pudiera jamás haber hablado en público o dado una conferencia, etcétera. A mí se me hacía muy difícil el compartirme de una forma transparente, honesta, auténtica. Y es algo en lo que hay que trabajar. Es algo que es sumamente importante y que te va a permitir como hombre ser libre. Porque la otra opción es estar todo el tiempo tras una máscara. La otra opción que es la que la mayoría de personas toman al día de hoy es estar tras una máscara de, ah, yo siento que esto es lo que la gente va a querer ver de mí. Entonces, me pongo esta máquina, esta máscara y soy el serio. Ah, ¿y acaso hay gente que tiene la máscara del tipo serio? ¿No? El tipo serio, formal, rudo. Hay otras personas que tienen la máscara del agradador. Ah, es la máscara del servicial agradador. Es como, ay, siempre está el servicio y ayudando a todo el mundo y resolviendo problemas ajenos, etcétera. Hay otras personas que se ponen la máscara del gracioso. Ah, el que está siempre intentando hacer reír a los demás. Y esas máscaras, número uno, te desconectan de ti mismo. Pero número dos, que es peor, hermano, hacen que conectes con la persona inadecuada. Esas máscaras, lo que vos mostrás al mundo que no sos tú, te hace conectar con personas que conectan con esa máscara, no contigo, que justamente son las inadecuadas para relacionarse contigo y para tener una relación que sea realmente poderosa y nutritiva para ambos. Creo que este ha sido uno de mis mayores aciertos. Es el hecho de tratar de mostrarme la forma más auténtica y más directa posible. Sí, ya sé, me he generado muchísimo hate. Hay muchísima gente que me odia, que dice, no, ese pibe es un imbécil. ¿Cómo va a estar diciendo eso? Sus pensamientos son del siglo pasado. Me han dicho un montón de mamadas, un montón de mierda. Pero al final yo lo agradezco en el sentido de que gracias a que yo soy auténtico y a que trato de no tener una máscara o de no funcionar desde la máscara, me permite alejar a las personas que naturalmente yo quiero lejos de mí y me permite acercar a determinadas personas que de repente entienden que quizás yo no estoy tan loco o quizás yo estoy loco, pero de una manera muy productiva. Y si vos estás acá viendo esto, hermano, es posiblemente porque conectes con mi locura. Y estoy seguro de que ahí en tu casa, en tu círculo cercano, estoy seguro, me pongo las manos en el fuego, estoy seguro de que hay ciertas personas que creen que vos sos un loco. Coméntame si sí o si no. Estoy segurísimo de que hay determinadas personas en tu círculo cercano, en tu familia, en tu círculo de amigos, quizás en tu trabajo, en tu comunidad, que piensas que vos estás completamente loco y que estás afado de la cabeza y que lo que estás pensando o haciendo con tu vida está mal. ¿Ok? Y eso está bien. Si vos tenés un montón de gente allá afuera pensando que vos estás mal de la cabeza y que estás loco, significa que vos estás animando, animándote a mostrar, estás atreviéndote a sacar para afuera tu parte más auténtica. ¿Ok? A la gente que la tildan de loca, normalmente es porque está mostrando lo que verdaderamente es. Y eso puede ser muy disruptivo para el normal de la gente. Porque el normal de la gente dice, ah, no, yo tengo que mantenerme en mi cuadradito de lo políticamente correcto. Esto es lo políticamente correcto. Yo no puedo decirle a una mujer tal o cual cosa. Yo no puedo hacer tal o cual cosa. Yo no puedo vestirme de tal o cual manera, etc. Es como tengo que estar en este cuadradito. Esto es lo políticamente correcto. Esto es lo que se supone que debo hacer. Y acá todos encajamos y somos todos unos yogurts sin azúcar. Y sin sabor a nada. Es como, ahí es cuando la gente se vuelve invisible. Es como la gente no se nota que está. Si yo voy a cualquier tipo de reunión o cualquier tipo de situación social, va a haber gente que le voy a caer bien, va a haber gente que le voy a caer mal. Pero te aseguro que absolutamente todos van a notar mi presencia. Todos. No voy a pasar desapercibido para nadie. A eso se le llama plantar bandera. Eso es tener un par de huevos. Entonces, llegar a un lugar, independientemente de si las personas te van a recibir bien o mal, tener los huevos de ser quien sos. Y no mucha gente tiene los huevos de ser quien realmente son. La mayoría de la gente prefiere ponerse la máscara. Saben que van a aceptar la máscara. No va a haber pedo. Y me quedo acá, quietito, achicado, mostrando una versión disminuida de lo que podría llegar a ser. Yo tengo un acuerdo conmigo mismo de no permitirme ser ese yogur. De no permitirme ser esa persona invisible. De no permitirme actuar desde esa máscara. Y es una de las cosas más nobles que te puedo llegar a recomendar hacer. Olvídate de lo que piensa el resto. Te vas a morir de todas formas. Más te vale que te mueras cerca de la gente que verdaderamente conecta contigo y lejos de las personas que no. A que vayas a tu lecho de muerte rodeado de un montón de personas que, desde la falsedad, están ahí por compromiso y por lástima. Pero que verdaderamente no te aman, no te respetan y no te quieran. ¿Ok? Nos pusimos medio profundos con este tema. Dicho esto, ¿por qué es importante todo este proceso? Este proceso es importante porque te permite entrar a cada una de las áreas con mayor fuerza. Vamos a hacer un pequeño repaso para los que recién se conectaron. El tema de la energía masculina es una energía de atrevimiento. Es una energía de salir hacia adelante a descubrir territorio desconocido. Es de desafiar mis propios límites. ¿Ok? De dar un paso hacia la dirección que quiero a pesar de que no sé cómo puede llegar a resultar eso para mí. Es como enfrentar el riesgo. Tomar riesgos controlados en tu vida. Cuando yo me atrevo, que es una herramienta de autogobierno, es una expresión del autogobierno. ¿Por qué? Porque en el fondo no quiero hacerlo. Me siento mal. Tengo un nudo en el estómago. Pero el autogobierno es lo que me permite gestionar mis pensamientos y mis emociones y hacer lo que se requiere de todas formas. Entonces, cuando me atrevo, genero un descubrimiento. Y ese descubrimiento resulta que el agua de la piscina no estaba tan fría. Resulta que el agua de la piscina no era tan profunda. Resulta de que, ah, ok, acá es territorio ya conocido. ¿Ok? Y me permite generar un pequeño mapa. A partir de ahí, esa confianza de la primera vez descubrir un territorio nuevo, me genera la suficiente confianza como para venir acá y generar muchas experiencias. Ya que me tiré a la piscina una vez, me voy a tirar otra vez. Y me voy a tirar otra vez. Y de repente, la cuarta vez me tiro clavado. Y la quinta vez me tiro haciendo una mortal para atrás. Y sigo haciendo experiencia, referencia, experiencia, referencia, experiencia de referencia. Sobre lo mismo, pero de una forma distinta. Y como ya tengo varias experiencias de referencia, ya tengo un mapa bien interesante de cuál es el espectro que puede llegar a manejar ahí. Imagínate en el hecho de conocer mujeres. Si yo me acerqué a conocer una mujer en un centro comercial y otra mujer en un parque y otra mujer en una discoteca, etc. Y conocí a varias mujeres, ya empiezo a generar un espectro bien grande de qué es lo que puede llegar a suceder en ese tipo de situaciones. Y a partir de ahí puedo hacer un análisis, puedo analizar qué fue lo que hice bien, qué fue lo que hice mal, qué es lo que siempre me funcionó, qué es lo que nunca me ha funcionado, cuáles son las cosas que puedo mejorar para la próxima. Y ahí calibro. Lo que hago es, ok, llevo el carro al taller, llevo el auto al taller y empiezo a ajustarle las tuercas que requieren ser ajustadas. Entonces, la próxima vez que me atrevo, me sale mejor y descubro mejores cosas y genero más experiencia de referencia y puedo calibrar con muchísima más precisión lo que acabo de aprender. Y eso hace que me atreva más y que descubra más y que experimente más y que calibre mejor. Entonces, esto que hace que tu zona de confort se expanda cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hasta el punto en donde las experiencias que antes parecían estar completamente fuera de tu vivencia, fuera de tus capacidades, se convierten en la normalidad de tu vida. Eso es crecimiento personal. Eso es energía masculina. Eso es desarrollo del ser. Eso es convertirte en la mejor versión que puedas llegar a ser. Ese es el propósito de toda nuestra causa, que con un par de huevos te atrevas a hacer lo que requerís y empiezas a experimentar y a descubrir y a calibrarte y a volver a tirarte al agua. ¿Por qué? Porque eso construye mejores hombres. Eso te va a hacer sentir que tu vida verdaderamente valió la pena ser vivida. Eso te va a permitir impactar tanto en ti como en tu círculo cercano, como quizás en la sociedad toda. Eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo todos los días de nuestra vida. Tratar de confrontar nuestros propios límites y trascenderlos para descubrir experiencias y oportunidades que antes estaban fuera de nuestro alcance. Pero que con un par de huevos podemos llegar a conseguir. Y que una vez que nosotros conquistemos ese territorio, también podemos apoyar a otras personas a que también lleguen ahí. Y eso es lo más noble y eso es lo más lindo que tenemos como hombres y como seres humanos. Que cuando nosotros vamos allá afuera y descubrimos territorio desconocido, no solamente lo descubrimos para nosotros. Nosotros no somos egoístas. Cuando un hombre va y descubre un oasis, lo que quiere hacer es llevar a toda su familia ahí. Esa es la nobleza del hombre. Es que cuando un hombre va y explora territorio desconocido y se enfrenta a sus propios demonios para poder llegar a un punto B, para poder llegar a un lugar que estaba completamente inalcanzable en el pasado. Cuando lo hacemos, lo primero que queremos hacer es llevar a nuestra gente y guiar a otras personas a que puedan experimentar lo mismo que nosotros hemos podido experimentar. Y a partir de ahí, nosotros seguir explorando más allá. Eso es energía masculina. Es energía de superación, de exploración, de desafiar nuestros propios límites, de trascender fronteras, de descubrir todo lo que hay para descubrir. Y si vos estás en tu día a día desarrollando este tipo de actividades, vas a estar muy conectado con tu energía masculina. Y eso de por sí ya va a ser atractivo para las mujeres. Si a eso le sumas que tienes un par de habilidades sociales y que sabes cómo hablar y cómo comunicarte y cómo subcomunicar tu alto valor, etcétera, las cosas van a ser muy fáciles para ti. Y te vas a encontrar en la cúspide, en el punto 1% de los hombres más interesantes y más atractivos, hermano. Ojalá que este mensaje te haya aportado un granito de arena para que puedas entender qué es lo que verdaderamente se requiere de ti para conectar con tu energía masculina y para descubrir ahí afuera todas las oportunidades y todas las posibilidades que hay para tu vida. Eso es lo más lindo. Si te llevas algo de esto, que sea eso, hermano. Está todo a tu alcance. Solo se requiere que des el primer paso, que es justamente atreverte a ir hacia donde quieres ir. ¿Ok? Dicho esto, hermanos, espero que les haya aportado un granito de arena. Si a vos te interesa que yo personalmente te guíe por los ocho pasos que todo hombre debe recorrer para convertirse en el mejor candidato de las mujeres y para poder seleccionar una pareja desde la abundancia y tener una relación con una mujer que cumpla todos tus estándares y que esté de acuerdo a tus valores, me tenés que mandar un mensaje, hermano, en Instagram. TikTok, se tienen que ir a Instagram para mandarme un mensajito. Si no me quieren seguir, no me sigan, da igual. Pero sí manden un mensajito por inbox que diga ocho pasos. Si me mandan ocho pasos por inbox, por mensaje, en comentarios no sirve porque se pierde, se termina el vivo y se pierden todos los comentarios. Si me mandan un mensaje que diga ocho pasos, ahí los voy a poder apoyar con esto. Y vamos a estar seleccionando esta semana a 20 personas, a 20 hombres con las cualidades necesarias como para desarrollar estas habilidades sociales y estos ocho pasos que te permiten convertirte en la mejor opción para la inmensa mayoría de mujeres. Así que si te interesa y si vos sos un hombre con un par de huevos que realmente querés salir de afuera a conquistar todo esto, te vas a Instagram y me mandas un mensaje con la palabra ocho pasos. Además, por haber escuchado y compartido este vivo con nosotros, también tenemos un obsequio para ti. Si me mandas la palabra obsequio en Instagram, ahí te vamos a dar un obsequio desde nuestro equipo que realmente te va a permitir con determinados ejercicios implementar todos estos conocimientos que hemos estado, toda esta teoría que hemos estado compartiendo, te vamos a dar la forma práctica de aplicarla. Así que te vas a Instagram, soy Matías Laca y nos mandas un mensajito con la palabra obsequio y ahí te vamos a hacer llegar un obsequio de todo corazón, de parte de todo nuestro equipo, no solamente de parte mía, sino de todo el equipo de nuestro proyecto. Así que muchísimas gracias por compartir estos minutos, espero que les haya aportado un granito de arena. Nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora como siempre, todos los miércoles vamos a estar haciendo estos vivos. Así que nada, ha sido un gusto y creo que hasta por acá, vamos hermanos. ¿Listo? Chau, 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 chau.